Hola, señorella de Cracri Crea. Tí, Teresa, la princesa, tipití, tipitesa. Tenía una corona, tipití, tipitona. Y lazos en el pelo, tipití, tipitelo. Tenía un vestido rosa, tipití, tipitosa. Y zapatos de cristal, tipití, tipital. Vivía en un castillo, tipití, tipitillo. Con un príncipe azul, tipití, tipitul. Al que un día salvó... De las fauces de un dragón. Tipití, tipitón. Chin, pon. Don't. Do a la la... Gracias.